Si eres de las personas nuevas en mi canal te invito a que te suscribas, vamos a ir creciendo poco a poco y me gustaría que tú me apoyaras, sin más vamos con la historia. Esto pasó en Japón en los años 1972 y 1973 y pues en esos años eran tiempos difíciles por la guerra y más, bien pues la historia fue un hospital que llegaban heridos ya sea de guerra o de diferentes razones y llegó una mujer vestida de blanco y cubierta de sangre, algo común en ese entonces y según dicen que causaba algo espantoso, ya que no tenía la fachada por decirlo así de un humano, sino de un maniquí, pero se movía como un humano, no tenía ni cejas ni mucho menos maquillaje y una de las razones de las cuales las personas estaban aterrorizadas era que traía un gato en la mandíbula apretándolo con los dientes y ella se quitó el gato de la boca dejándolo caer al suelo ya lleno de sangre, ya los médicos al ver eso la quisieron llevar a una zona especial del hospital, pero primero la tenían que lasear ya que estaba llena de sangre del gato, los médicos trataban de tranquilizarla hasta que llegaran las autoridades, cuando la intentaron poner un calmante ella se defendió con una fuerza extrema y dos empleados que la estaban sujetando, uno era hombre y la mujer la volteó a ver volteando sus ojos hasta quedar en blanco y entonces la enfermera gritó hasta quedar en shot, ya que vio la boca de la mujer y vio que no eran dientes o manos, sino que eran largos y puntiagudos y viendo eso el doctor la miró fijamente a los ojos y le dijo, quien diablo eres tú, y la mujer en eso se liberó de los demás doctores que la tenían y empezó a reír y se lanzó así al cuello del doctor arrancándole su yugular, después la mujer se acercó al doctor muerto y le susurró, yo soy Dios y según dice la leyenda, de quien la miraba a los dientes se los clavaba en el cuello hasta a las autoridades y la que contó la historia fue la enfermera que sobrevivió, pero nunca más volvieron a saber de ella si te gustó la historia te invito a que te suscribas, vamos a ir creciendo poco a poco y me gustaría saber que eres de las personas que apoya estas cosas, sin más nos estarás escuchando en la próxima Gracias por ver el video